Ha trabajado en la construcción, en minería, en transporte e incluso como músico. Los talentos de Mario son muchos, pero en su currículum hay algo que pesa más que sus habilidades. Me hacen la entrevista de lo que yo sé, los años que llevo trabajando, y cuando me llegan a preguntar ya los datos personales, y me encuentro con que la edad me dice, ya, lo vamos a llamar. Cosa que uno sabe que no va a ser así. A sus 70 años encontrar un empleo formal parece una misión imposible. Pese a su conocimiento y vitalidad, todas las puertas se han cerrado. Uno de los equipos en que hacemos karaoke, que también está la posibilidad de salir a la calle a cantar. ¿Ha pensado en eso? Sí, porque es una forma de ganarse la vida. Cantar en la calle o vender estas figuras que fabrica con sus manos, las únicas alternativas que van quedando. Y con la jubilación que tengo me alcanza aproximadamente una semana. No me alcanza más al sistema de vida que yo tengo, que no es muy alto. Hoy en día me frustra no poder traer lo necesario como corresponde a mi casa. El caso de Mario está lejos de ser aislado. Según un estudio realizado por la consultora CEDES, la participación laboral de hombres mayores de 55 años y mujeres sobre los 60 está más baja que registros previos a la pandemia. Observamos un creciente grado de precarización laboral. Esto es a partir de la no existencia de contratos de trabajo, no pago de cotizaciones previsionales y distintos signos de inestabilidad y bajos niveles de calidad en el empleo. Esto se traduce que a la larga, las personas mayores de 65 años, una de cada cinco personas enfrenta algún tipo de empleo precario. Si comparamos los datos de julio de 2019 con julio de 2024, la participación laboral masculina fue 6,5 puntos porcentuales más baja en el caso de los hombres y 3,2 en el de las mujeres. Activar de mejor forma los programas de capacitación e incensión laboral para las personas de mayor edad. Y hay un trabajo muy importante que tiene que hacerlo, es el CENSE. Y por otro lado está el tema de reducir la indemnización por años de servicio que ayudaría a mantener por más tiempo a las personas durante el trabajo. Datos preocupantes considerando el envejecimiento de la población. Si todo sigue igual, en algunos años la historia de Mario será la de decenas de personas que solo quieren una oportunidad para seguir trabajando.